Con cariño para Yesmín Zaján en Barranquilla Es muy bonito siempre andar enamorado Me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado Tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mi todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mi todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan hechizado ella Con su cara y su sonrisa Que cada vez que me dirá A mi me deja enamorado y Y locamente enamorado, enamorado, enamorado Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Ay, yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mi eres la más bonita Porque entre todas las mujeres negra Para mi eres la más bonita Y en Villa Cati, Cristian y Caterine Los hermanitos Gutiérrez Dolan ¡Ay, hombre! Manuel Alejandro y Andrés Julián López Hermanitos Gutiérrez En este mundo para mi eres lo más bello Que hasta el momento yo he podido conocer Por eso cada día que pasa más te quiero Y es algo que yo solamente puedo ver Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Te voy a entregar mi vida Porque tú te lo mereces El corazón se me estrela de él Cuando beso tu boquita Te besaba entre mis sueños negra Y hoy te tengo de cerquita Con tu sencillez de niña Me inspiraste, tú te quiero Ay, y locamente enamorado Enamorado, enamorado Y estamos enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Ay, y yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mi eres la más bonita y Porque entre todas las mujeres Porque entre todas las mujeres Porque entre todas las mujeres Para mi eres la más bonita Para mi eres la más bonita Y ahora tú eres la más bonita Y aún que tú eres la más bonita